La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Salud y bendiciones queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Le pedimos al Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María para que venga y nos acompañe en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda, frente a los micrófonos, mi esposa Iris, hoy no me pudo acompañar por motivos de fuerza mayor. Ella les manda a todos, a todos, saludos. Y quienes hablan, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por su sintonía, gracias por estar allí atentos a la programación de Radio Natividad y, por supuesto, en esta semana que aún continuamos de aniversario, ¿verdad? Que sí, señor Zayda, doce años, doce años de Radio Natividad al aire. Gracias, gracias de verdad por su sintonía. Aún recibimos las tortas, aún recibimos los regalos, aún recibimos todos aquellos detalles, por supuesto, sus llamadas, sus mensajes, que también nos animan a continuar adelante en esta onda con el Señor. Sí, en esta onda con el Señor, porque Radio Natividad siempre proclamando la buena nueva, la palabra de Dios para todos ustedes. Así que, de verdad, para Radio Natividad, para sus benefactores, para todos sus empleados, para todos los que apoyan esta gran obra, mil, mil, mil felicitaciones y que sean muchísimos años más llevando el Evangelio, llevando la palabra, escuchando a tantos productores que con mucho esfuerzo, pero con entusiasmo y cariño, pues estamos acá para servirle al Dios de Israel, a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Así que, para todos ustedes, que siempre están allí pendientes y atentos, gracias, gracias por su sintonía, y de verdad, nos alegra continuar acá, llevando el mensaje, llevando la palabra de Dios. Así que, hoy, quiero compartir con ustedes la alegría de que ayer, 16 de septiembre, Ciudad Zayda, cumplimos 26 años de casados. Y eso, pues, ¡uh! Gracias por esos aplausos. Sí, 26 años, la iglesia debe estar allí escuchándonos, en la camita, porque está de reposo, y de verdad, de gran alegría y de gran motivo. Hoy compartíamos con unas personas que nos fueron a visitar a nuestra casa, y de verdad que es una gran bendición. Indudablemente, yo no les voy a contar mi testimonio aquí en este momento, pero nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, por supuesto, Dios, primeramente, que hoy ha permitido que después de 26 años aún estemos unidos, y por supuesto, todo para la gloria de Él, poder adelante, seguir con nuestro matrimonio, indudablemente, poder ver de nuestros hijos, la alegría de los hijos, poderles instruir, poderles enseñar, siempre en el camino del Señor. Y hoy, quiero compartir con ustedes un salmo muy hermoso, es un salmo que nos correspondió a la liturgia del 12 de septiembre, precisamente, en la palabra, en la liturgia del 12 de septiembre, domingo 12 de septiembre, y quiero compartirlo con todos ustedes, un salmo que nos alegra, que nos anima. Todos hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, hoy más que nunca, ¿verdad?, con esto de la pandemia, con esto de la situación que vivimos en nuestro país, en todos los países del mundo, a raíz de esta pandemia. Pero también, si vamos un poquito más a lo nuestro, también problemas y dificultades en nuestro hogar, en nuestra casa, con algún ser querido, problemas de enfermedad, de angustia, pero siempre la palabra de Dios es actual, y siempre es para cada uno de nosotros. A veces pensamos, cuando vamos a la Eucaristía, o cuando escuchamos la palabra de Dios en algún grupo, o por acá, por Radio Natividad, a través de uno de los productores, decimos, bueno, esa palabra está buena, pero para tal persona, para mi vecina, para mi vecino, o para aquel, no, 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 la palabra de Dios es para ti y para mí, primeramente. Y ella se hace vida en cada día de nuestras vidas, de una u otra manera, porque Dios siempre está presente. Y este Salmo es el Salmo 114, ¿sí? Salmo 114, que nos habla de caminaré en la presencia del Señor, eso lo dice la antífona. Y voy a compartir estos, estos versículos de este Salmo, algunos versículos, y posteriormente iremos hablando sobre ellos, algunas palabras que nos, que nos, con las cuales nos debemos identificar. El Salmo dice lo siguiente, Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, hombre débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Es un Salmo muy hermoso. Es un Salmo de esos que nos animan, ¿verdad? Que nos dan alegría. Y el salmista, seguramente David, en ese instante, ¿verdad?, estaba reconociendo indudablemente tantos beneficios recibidos al Dios, al Dios bueno, al Dios fiel, al Dios santo y al Dios que le servía. Y sí, David declara un amor, ¿verdad? El amor, su amor a ese Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios presente. Pero bueno, seguimos en el siguiente segmento. Ahora vamos a escuchar música. Ve buscando la palabra de Dios, el Salmo 114, y en el siguiente segmento seguiremos compartiendo. Ya volvemos, escuchamos Casa de Oración. Ya volvemos. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. La cumpleañera, sí, 12 años ya al aire. Radio Natividad, qué bendición, qué grande es el Señor, porque lo que es de Él permanece. Y aquí está Radio Natividad de pie, llevando la palabra de Dios. Y por supuesto, con mucho entusiasmo y cariño. Y seguimos. La mejor familia o la familia que Dios te ha dado, queridos hermanos, es la empresa, la mejor empresa que Dios te ha dado para que la lleves adelante, para que la saques adelante. Así que les pedimos que se esfuercen, que les pidan mucho al Señor para que le ayude a mantener esa gran empresa que Dios ha puesto en tus manos. Así que les animamos. Bien, estamos compartiendo este Salmo 114, caminaré en la presencia del Señor. Y como decía en el segmento anterior, en esta circunstancia que vivió el salmista y que lo representa, ¿verdad? Este, nos muestra esa dificultad, esa angustia. Pero este Salmo comienza con una palabra muy hermosa. Amo al Señor porque escucha mi clamor y mi plegaria. Hay otra traducción que dice, que dice, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Y es hermoso. A veces pensamos que nuestras oraciones, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, pues no son escuchadas por Dios. Ante todo esto, primero debemos saber que cuando hay un problema, una dificultad que Dios permite, no que Dios la ha puesto, sino que Dios la permite, pues en esa prueba, en esa dificultad, el Señor quiere probarnos, ¿verdad? en esas circunstancias. ¿De qué manera vamos a reaccionar y de qué manera vamos a ver eso que estamos viviendo? Indudablemente, el rey David y el salmista nos muestra que el Señor escucha la voz, la voz del orante. El Señor siempre está atento a nuestro clamor y que Él inclina su oído, dice esta traducción, dice, inclina su oído hacia mí. Claro, el Señor, Él siempre está presto a nuestra oración. Ahora bien, esa oración tiene una oración que clama desde dentro, en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Sí, de ese corazón que de allí también salen cosas malas, ¿verdad? Pero también salen cosas buenas. Porque de lo que habla el corazón, de lo que hay en mi corazón, de lo que sobreabunda en mi corazón, es lo que habla la boca. Y a veces cuando nos sentamos a orar, cuando nos sentamos en familia a orar, o esa oración particular, personal, pues a veces no tenemos ni ganas de orar, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Pues el Señor nos invita que tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento, sean momentos de alegría. Cuando son momentos de alegría, brota hasta un canto para el Señor dándole gracias. Pero también los momentos de dificultad, esos momentos que a veces parece que el Señor no nos escucha. Bueno, es cuando más, queridos hermanos, debemos orar. A pesar de que no tengamos ganas o estamos desanimados por las circunstancias que podamos estar viviendo. Pues tenemos que orar para que nos den ganas de orar. Hay un, aquí nuestro hermano, quiero saludar a nuestro hermano Javier Useche, presidente de Coiray, precisamente nos manda un escrito muy hermoso de la Escuela de Oración, por cierto, una escuela de oración que se está realizando en la parroquia de Santa Teresa todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Luego de la Eucaristía. Y nos dice sobre la oración lo siguiente, esto es muy importante para que podamos entender y aprender indudablemente. Dice la oración, es un don que todos tenemos, es la habilidad de conversar con Dios, es una habilidad de conversar con Dios por pura gracia, por supuesto. Es aprovechar para adorarle y expresarle nuestros deseos. Escuchen. Aprovechar para adorarle y expresarle nuestros deseos. Y sentimientos más profundos, es sentir que al otro lado hay alguien que nos ama y nos contesta. aprende cómo orar. Comienza a sentir un amor sin condiciones. Un santo decía de la Edad Media que la primera y más importante de las penitencias es orar. La primera y más importante penitencia es orar. Y vaya que penitencia, ¿no? Pues bien, de eso se trata, de que podamos en todo tiempo, en todo momento, poder hablar con el Señor. Porque el Señor siempre escucha el clamor de nuestra pecaria. Él inclina su oído hacia mí en el momento, en el día, en la circunstancia que le invoco. Es poder confiar en ese momento que nos abrimos ante la presencia de Dios en cualquier circunstancia que estamos viviendo. De verdad que este momento y esta oración, este salmo de David, este salmo nos habla de esa hermosa experiencia del salmista. Escucha mi voz suplicante. Quizás, bueno, quizás no somos pequeños y bajos, ¿verdad? De la presencia de Dios y no podemos aumentar nuestra estatura ni elevarnos. Por eso el Señor inclina su oído y se digna a escucharnos. Y en definitiva, somos hombres y mujeres y no podemos convertirnos en dioses. Por eso Dios inclina su oído o como dice el salmo 17, inquinó el cielo y bajó. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ojalá podamos ver de esta manera que somos pequeñitos al lado de nuestro Creador y que cuando le invocamos con nuestra voz suplicante, pues Él escucha al que suplica y al que le invoca. Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Sí, seguimos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. Son ya doce años de Radio Natividad al aire. Estamos de aniversario aún. Así que, bueno, si quieren enviarnos su felicitación, si quieren enviarnos una tortita, un cafecito con leche. No, es broma. La señora Zayda me mira y se ríe, sí, porque ella quiere café con leche. Yo también señora Zayda. Pero bueno, cuando lleguemos a casa lo preparamos. Bien, de verdad, muy contentos, muy alegres por esta emisora, por Radio Natividad, por sus benefactores, por todos los que elaboran acá en Radio Natividad. De verdad, agradecidos indudablemente con Dios por permitir esta hermosa experiencia. Y este es su programa Casa de Oración también por supuesto hace unas semanas, un par de semanas atrás, también cumplimos ya diez años en nuestro programa. Imagínate, diez años nosotros ya aquí en Radio Natividad. Increíble como pasa el tiempo. Mi esposa y yo y por supuesto muchos miembros de la Fundación Me Voy Vida que desde un principio de la radio siempre estuvimos acá y la radio, Radio Natividad nos abrió siempre la puerta para todos nuestros hermanos de la Fundación Me Voy Vida. Un abrazo y una gran bendición para que los que aún permanecemos, señora Ligla, señora Isidra, nuestros hermanos del grupo de jóvenes Generación sobre la Roca, bueno, que estuvimos acá y que aún permanecemos, pues bueno, ánimos a seguir adelante llevando la buena nueva al mundo a través de Radio Natividad. Qué emoción y qué bendición tan grande. Bien, vamos a continuar desglosando lo que nos habla y lo que nos comparte el salmista en el salmo no hay que la redundancia del 114. Caminaré en la presencia del Señor. Y continúa diciendo el salmo lo siguiente. Amo al Señor. Ese es el primero, el primer versículo. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Esas palabras, ¿verdad? Ese drama que representa con esos símbolos habituales de los salmos. Lo envolvían las redes de la muerte. Lo habían alcanzado los lazos del abismo que querían atraer a los vivientes y cesar. Eso también nos lo recuerda el libro de los proverbios capítulo 30. Lo envolvían y aquí el salmista habla del pasado, ¿sí? Como recordando esos momentos de angustia, esos momentos de intranquilidad. Pues precisamente esa imagen nos muestra como una presa, ¿no? Como una presa que ha caído en la trampa de un cansador que es un cansador insalvable. Y la muerte es como una artimaña que ahoga. Sí, es como una artimaña que envuelve, que quiere apagar, opacar para desaparecer, para hacer mal, ¿verdad? porque el enemigo viene precisamente a robar, a matar y a destruir. Así pues, el orante, ese orante que podemos ser tú o yo, pudimos ser nosotros indudablemente en un momento de angustia en el pasado que pudimos haber tenido, pues muestra a través del salmista ese momento de superar ese peligro de muerte. así como le sucedió a David precisamente, pasando por una experiencia dolorosa. Dice aquí, caí en tristezas y angustias, caí en tristezas y angustias. Y, y este, pero desde el abismo clamó, clamó al Señor, lanzó ese grito que, que hoy, que hoy compartimos ese grito de salva, Señor, salva nuestra vida, Señor, salva mi vida. Y, es una oración breve, pero intensa, de aquel hombre que, encontrándose en una situación desesperada, en una situación difícil, se agarra de la única tabla de salvación. ¿De quién? De Jesús, de ese Dios vivo, de ese Dios que él confía que con él puede salir adelante. esa, esa palabra que también escuchamos en el, en, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 25, cuando los discípulos, ¿verdad? Allí, en esa tormenta, en esa tempestad, en ese mar embravecido, gritaron, Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Y también, Pedro, por supuesto, más adelante en el Evangelio, el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 30, cuando comienza a hundirse en ese momento que él quiere caminar sobre el agua. ¿Pero por qué? Porque siente miedo, siente temor, quita la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Pues, queridos hermanos, quizá nosotros en alguna circunstancia de tempestad en nuestras vidas o en alguna situación que podamos estar viviendo, pues nos corresponde también clamar al Señor. Nos corresponde también lanzar ese grito, ¿verdad? Ese grito que es un grito esperanzador ante aquel que nos puede levantar, ante aquel que nos puede dar su mano y decirnos y levantarnos y decirnos aquí estoy presente. Ese es el Dios vivo, es el Dios eterno, es el Dios fiel, el único Señor que nos puede levantar ante cualquier circunstancia y ante cualquier dificultad que podamos estar viviendo. Es un grito, ¿verdad? Confiado en la presencia del Señor. Vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Familia que reza unida, permanece unida. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración cuando son ya las cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde hoy viernes, viernes diecisiete de septiembre. Quiero saludar a unos hermanos, hermanos de de la casa, ¿sí? De la casa de nuestros hermanos. Primero saludar a nuestro hermano Darwin Contreras. ¿Recordamos de Darwin? Claro que sí, Darwin estuvo aquí trabajando por mucho tiempo también en Radio Natividad. Un saludo para ti, hermanos, a la distancia, un abrazo. Gracias porque tú también formaste parte de esta casa de Radio Natividad, por supuesto que sí, Darwin. Donde estés, bueno, que el Señor te guarde, te proteja, ilumine tu camino. También saludamos a nuestros hermanos, nuestros hermanos Luis y Andreina junto con Gabriel y Isaac. Uy, tenía rato que no escuchaba de ellos. Bueno, un saludo también para ustedes, hermanos. Dios les bendiga y por supuesto tenerlos prontamente, ¿verdad? Aquí, claro que sí. Pues, ustedes también forman parte de Radio Natividad como promotores, como, sí, como productores, perdón, productores de la radio. Así que para Luis, para Andreina y para sus hijos, Dios les bendiga y un abrazo a la distancia. Bien, continuamos, continuamos saludando a mi esposa que está en camita. Bueno, aquí estamos en nombre de Dios. Bien, seguimos compartiendo este salmo, este salmo 114, es un salmo que clama el amor, sí, ese amor, a ver, ese amor cuando, cuando los que estamos en el camino del Señor, tú que acabas de sintonizar Radio Natividad o que estás escuchando por primera vez Radio Natividad. Así como ese amor que le dijimos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿verdad? A mi esposa en este momento, cuando empezamos el noviazgo y todo eso, incluso que le dijimos que le íbamos a bajar hasta la luna y todo aquello, ¿verdad? Te amo tanto que soy capaz de bajarte a la luna. Bueno, pero será una fotografía, pero la idea era bajársela. ¿Qué es lo que quiero decir? Esa es esa expresión de lo más grande, de lo más hermoso que uno pueda dar o pueda ofrecer o pueda decir o pueda proclamar. Es ese amor que el salmista hace, ese amor que, que, que sale de sus labios. ¿Por qué? Porque vivió en una experiencia casi de muerte en la circunstancia que pudo estar viviendo la gracia y el amor y, y la, y la gran bendición de Dios al rescatarle, al salvarle. Pues nosotros hoy en este salmo que sigue diciendo el Señor es bueno y justo, imagínense, el Señor es bueno y justo. Estas son, estas son palabras de, de alabanza al Señor, al Dios eterno. El Señor es bueno y justo. Dios es un Dios compasivo. A mí, a mí y a ti, querido hermano, a ti, hombre y mujer, hombres de carne y hueso y de vida pasajera, a mí y a ti, que somos débiles, el Señor nos salvó, el Señor nos salva, pero sobre todo, Él protege a los sencillos. ¿Y quiénes son esos sencillos? Bueno, son esas personas sinceras, son esas personas que esperan en el Señor, son esas personas que tienen un corazón abierto, honesto, un corazón sencillo como lo pide el Señor, un corazón sencillo donde, desde donde brota, por supuesto, la, lo que queremos y deseamos para nuestro bien y para el bien de los que están a nuestro alrededor. Recordamos cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿a quiénes llamó? A hombres sencillos, a hombres humildes, a Pedro, que era un pescador, la mayoría, pero entonces, ¿a quién llamó el Señor? A personas humildes, porque el Señor no llama capacitado, sino el Señor capacita, indudablemente, es importante el estudio, la profesión y todo lo demás, pero en el camino espiritual, en el camino del Señor, el Señor llama y Él capacita. ¿A quién llamó el Señor? O mejor dicho, cuando nació el niño Jesús, ¿a quién se le aparecieron esos ángeles? ¿A quiénes? ¿A los reyes magos? No, se les apareció ¿a qué? A los pastores sencillos, el Señor, a ellos es que protege. Y por hoy nos pide el Señor a ti y a mí que podamos ser humildes, que seamos humildes ante, en el momento de la angustia, ante el momento de la prueba, para que nosotros brote con un sincero corazón, una alabanza a Dios en nuestra súplica, en nuestra petición. Pero también continúa y dice, y me salvó, me salvó porque la experiencia que vivió David, indudablemente, es la experiencia que pudimos estar viviendo o pudimos estar viviendo cada uno de nosotros. Pues bien, nuestro Dios es un Dios de ternura, es un Dios que defiende a los pequeños, nuestro Dios no es insensible, no, el mal le hace mal a él también cuando él ve a uno de sus amados hijos en pecado, cuando ve a uno de sus hijos en alguna angustia, él también se siente así y él desea que le miremos, él desea que en ese momento de lo más profundo del corazón le clamemos, indudablemente, él lo sabe todo, pero en ese libre albedrío él necesita de nosotros su aprobación. Queridos hermanos, él sufre como una madre, sufre por su hijo, cuántas madres, cuántos testimonios de madres que viven orando y suplicando por sus hijos que no están en el camino de Dios, que tienen algún vicio, que tienen alguna dificultad, cuántas madres sufren por sus hijos que están perdidos en el alcohol, en la droga, cuántas madres hoy día vemos ante esta crisis, emergencia de salud a través de esta enfermedad, este virus de COVID en un hospital, en una clínica esperando que su hijo salga adelante y esas madres sufren y dan cualquier cosa para poder conseguir un medicamento, queridos hermanos, así el Señor también sufre por cada uno de nosotros, por eso no dejamos de que de nuestros labios salga una alabanza y decirle al Señor tú eres bueno y tú eres justo, que tú eres el Dios compasivo y que yo, hombre pecador y de vida pasajera me salvo. Qué hermoso poder proclamar de nuestros labios esa gran alabanza. Escribimos música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración ya casi llegando al final por el día de hoy de nuestro programa en este vigésimo, perdón, décimo segundo, vigésimo, wow, imagínate, claro que sí, ¿por qué no? Dentro de 10 años podríamos decir vigésimo segundo aniversario de Radio Natividad. Ya estaremos más chuchitos nosotros, ¿no? Pero bueno, la gloria es para Dios. Décimo segundo aniversario de Radio Natividad. Qué bendición, una vez más, oramos y pedimos a Dios en sus oraciones, por favor, pedir por Radio Natividad, por sus benefactores, por tantas personas que de una u otra manera nos ayudan y colaboran, por aquellas personas que traen ese litro de gasolina a la estación porque aquí se va mucho la luz y hay que colocarle a la planta eléctrica y sobre todo allí donde está la antena. Entonces, con ese granito de arena ustedes también que aportan ese líquido, esa gasolina, también están, por supuesto, sumando para que Radio Natividad se mantenga siempre al aire. De verdad que para todos ustedes, bendiciones abundantes, bendiciones, que el Señor les multiplique el ciento por uno. Y a ustedes, productores de Radio Natividad, animarlos, animarlos a seguir adelante, animándonos unos con nosotros a seguir adelante en este llamado que el Señor nos ha hecho de poder llevar el mensaje y la palabra de Dios a través de estos micrófonos. Aquellos que están escuchando Radio Natividad por primera vez, bienvenidos. Es la Radio Católica de Táchira que nos escuchan en muchos países del mundo. Es la radio que lleva la palabra de Dios que manifiesta a través de tantos programas en la programación las maravillas del Dios, bueno, las maravillas del Dios de Israel como dice acá en Radio Natividad. Así que, animarnos los unos a los otros por lo que Radio Natividad ha hecho y a todos ustedes amigos oyentes seguir proclamando, ¿cómo no? Claro que sí, a través de sus mensajes, mira, escucha Radio Natividad, la Eucaristía a las siete y media de la noche, se repite, todo esto poder a través de un mensaje de texto, a través de su estado de WhatsApp colocar y animar a las personas para que estén atentas de Radio Natividad y es la manera de que podamos llevar la palabra de Dios. Bien, continúo aquí compartiendo este salmo, este hermoso salmo, el salmo 114, es un salmo que compartimos ayer allí en nuestra parroquia de Santa Teresa, ayer que pudimos estar allí compartiendo la hora santa que fue y siempre ha sido como todos en todo lugar esa presencia del Dios Altísimo, esa presencia de Jesús Sacramentado, donde le adoramos, donde le bendecimos, donde, por supuesto, colocamos nuestras intenciones y bueno, y a través de esto poder, como dice el salmista acá en la última, en el último versículo que estoy compartiendo en este salmo 114, dice, mi alma libró de la muerte, del llanto, los ojos míos y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino y termina diciendo como como la antífona, caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Por un tiempo de crisis y de incluso de muerte que atormentó al salmista, en este caso a David, ahora en la calma de la paz, sí, porque ya lo dice ya en paz, ya el haber vivido aquello, el haber vivido esos momentos de angustia, donde el llanto salió por supuesto de sus ojos, donde su pie troprezó una y otra vez por el camino, no, ya en este momento en paz, en calma, reflexiona todo el bien que Dios le ha dado en ese momento y en todo momento. Tú y yo también tenemos que darnos cuenta y mirar hacia atrás en esa angustia, en ese tormento, pero ahora en calma poder reflexionar, y darle la gloria a Dios por aquel tiempo que ya pasó y que hoy tú lo ves de otra manera. Aprendamos, por supuesto, queridos amigos, a poder familiarizarnos con el Dios de la paz, con ese Dios que siempre está presto para escuchar nuestra oración, porque, como decía al principio del salmo, Él inclina su oído y escucha nuestra súplica. la crisis de David fue profunda, como le dije hace un momento, y nosotros, nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra crisis, tenemos que dar y ver, pedirle al Señor que si fue mucho el llanto, hoy que podamos llorar, pero de alegría, de emoción, y que nuestro pie no vuelva a tropezar en esa piedra, que nuestros pies no tropiecen en el camino, por eso tenemos que proclamar ya con confianza el camino del Señor, como lo dice la antífona del salmo, caminaré en la presencia del Señor. Esa hora es nuestra tarea, proclamar con nuestros labios y decir, Señor, quizás ese llanto que brotaron mis ojos, ya hoy no son por la angustia ni por la dificultad, sino de alegría de que tú tomaste mi súplica, de que inclinaste tu oído y escuchaste a mi clamor, que esas piedras que encontramos en el camino, esas circunstancias que nos llevó a clamar, Señor, sálvanos, Señor, salva mi vida, hoy podamos decirle, Señor, gracias por mostrarme realmente el camino que me conduce a ti, el camino que me lleva a la vida eterna, el camino que me conduce a la tierra de los vivos, como dice el salmo, a esa tierra de los vivos que es aquí, que es el hoy, pero siempre mirándote a ti. Hermanos, en estos momentos de desasosiego o de crisis podemos encontrar nuestra serenidad, Dios mío, poder encontrar nuestra serenidad y esa paz en el Señor. No hay otra manera quien camina en su presencia vive confiado y encontrará el sentido de su existencia. Gracias, Señor, por este momento. Permite que todo lo que hayamos hecho, permite que este salmo que hemos compartido haya llegado a lo más profundo de nuestro alma, de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Bien, hemos llegado ya por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración, al final, por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias una vez más por estar allí siempre atentos a la programación de Radio Natividad en este décimo segundo aniversario. Gracias por su sintonía y contamos con sus oraciones. Hemos llegado al final por el día de hoy de nuestro programa bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora nacional, Saida, frente a los micrófonos, mi esposa desde casita y quienes habla, Iván, les decimos Dios le bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.